La verdad que es angustiante para cualquiera, para el que es papá, para la que es mamá y para quien no lo es. De solo imaginarse lo que está viviendo esta familia. La búsqueda desesperada de Guadalupe, 5 años, activado el alerta Sofía, buscada en todo el país. Guadalupe, Belén Lucero, 5 años, salió 10 minutos a jugar en la puerta de su casa, según dice la familia, y desapareció. Los operativos de rastrillajes y allanamientos en el barrio 544 Casas, al sur de la ciudad de San Luis, hasta el momento no han dado ningún resultado. Los operativos los encabeza la policía en toda la provincia. Está la justicia al frente de la investigación. Familiares y amigos de la nena desaparecida también colaboran en los rastrillajes. Se manifiestan, recorren las calles, reparten panfletos. La nena desapareció el último lunes a las 19, en realidad entre las 19 y las 20 horas, de la casa de su tía, situada en este barrio, llamado 544 Viviendas. Silvia, su abuela, dijo que su nieta estuvo jugando 10 minutos en la calle y parece que se la tragó la tierra. Georgina es la madrina de la nena y dueña de la casa desde donde desapareció y sostuvo que, para irse, tuvo que ser con alguien que conoce porque es muy miedosa la nena. Por su parte, están hablando toda la familia, imagínate la situación, la desesperación, no sabés qué hacer, no sabés de qué manera colaborar y a veces lo único que se te ocurre es poder hablar con nosotros, con los periodistas, para que se visibilice el tema. No es porque tengan ganas de hablar, tienen ganas que esto se resuelva y no pueden hacer nada. Te decía, Tania, la tía, indicó que si se hubiera ido sola, la hubiéramos encontrado porque a los minutos de no verla salimos a buscar la casa por casa.